¡Suscríbete al canal! 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 le presentamos a nuestro amigo Pincho, el negro cebolla, mi amigo se llama el mono, mi amigo se llama Yannacara, Yannatetera, Yannacujillo y Yannarrunto Las chicas primero nos van a bailar a nosotros pero yo les voy a enseñar, ustedes tienen que bailar bien las chicas, yo les voy a enseñar suelta una música déjate pep al pep al mas, ven pe huevón apúrate, graba ahí esta, vamos a seguir, listo ya somos 4 y conmigo 5 pe huevón no pe, tu te vas a hacer la mujer pe, ponte vestido no pe, no seguimos, hoy vamos a bailarnos ellas y nosotros vamos a seguir a discoteca pero tu vas a enseñarles, ven pero yo asi nomas les puedo enseñar primero no, no, con vestido tienes que enseñar tu sígueme nomas, sueltame una música sexy chicas, igual que yo, ah, ya esta bien o no, por favor, ya, hazlo bien si lo haces bien, esta noche te embarazamos todos las 5, mira, que mas quieres barbijo, barbijo sácate el barbijo, princesa, sácate el barbijo, no te preocupes, ya nadie tiene covid por protocolos ay, ay, esta mujer, carajo completamente, vamos a guardar el viecito pues espérate, vamos a dejar el viecito amigo, te informo que no estas dejando sin cosas chulo, mira chulo, le ha llegado un mensaje ¿qué dice? ella tambien ha escrito ¿qué ha dicho? mira lo que le ha dicho a su enamorado ¿quien le ha dicho? Roberto me das huevo ah, ah, ah ah, no, no traes huevo, habia dicho ay, muy bien pues si, es que como he estudiado hasta primero, no? sueltame la música sexy 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 eh, busca este, arre papi eso ya ahi esta, es el unico que he encontrado ahora ay 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 yo soy panchero venga acá panchero ay que ay que si no va así y así nos atras nos atras ahora se atienta chicas, igual que yo ya vamos a ver vamos mmm yani arde papi arde papi arde papi arde papi me ha pensado que se me come sale acá pa ya te en arde papi 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 Caminando bajo el sol, me muco los muicitos, mamá, que calor, que grandes son las olas, que fuertes el sol, que franja la ropita, que no está mejor, sacate la roquita, arde papi, sacate la manita, uff, que calor. Mamá, mamá, que calor. Mamá, mamá, que calor. Mamá, mamá, que calor. Mamá, mamá. Ahí nomás acaban, ¿ya? Por favor Así, ¿no? Conmigo es el chiste, ¿no? Vamos a ver Suelta la música Primero ella Vamos a ver Primero tú, princesa, ¿ya? A ver, vamos a ver Presentamos ¿Tu nombre? Milano ¿De qué barrio? De que... No, no, mi cita ¡De Lima! ¿Qué parte de Lima? Bien, Salvador, gente ratera No me fíjense Vamos y venga ¡Guau! 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 ¡Mapé! ¡Amiga! ¡Tienes que quitar el pantalón! ¡Más de frente y quitarlos los dos! ¡Sueve en tu casa se ve! ¡Pobre pata! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue la música, tú! ¿Y sigo yo? ¡Sigo yo! ¡Uf! ¡Qué dolor! Mira, a mí no me bajes. Estoy sin calzoncillo. Casi se ve todo mi naraconda. Dile pecho, estoy sin calzoncillo. Oye, tengo un poto negro y tuyo un poto blanco. Muy bien. La que sigue. Vamos princesa, por favor. La que sigue. ¡Rápido, rápido! ¡Vamos para allá! ¡Vamos chico común! ¡Ahora sí! ¡Uno, dos y a las tres! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Eso, que gana! ¡Guau! 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 No vale, no vale, no vale que ahora estuva. ¡Uno, tranquilo ahí! ¡Guau! 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 ¡Uf! ¡Qué dolor! ¡Guau! 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 ¡No lo mates, amiga! ¡Era! ¡Es bailar! ¡Toma, amigo! ¡Ahora le toca a la más sexy! ¡Ella sí, ah! ¿De dónde la visita, princesa? ¿De acá? ¡De San Francisco! ¡Ah, chico! Ahora sí, vamos a ver. La más sexy, la que sigue, la que sigue, ¿de qué barrio? ¿Qué barrio? ¿Piquillasta? ¿De qué barrio? ¿De qué barrio? De Huancaro, del cementerio. La mano por abajo. La más sexy, ella es la más atrevida, esta mujer, si escucha, ahora sí, les va a embarazar. Vamos mi reina, confío en ti, por favor, no me hagas quedar mal, igualito como te voy a enseñar. Si lo haces bien, la gente te va a aplaudir, vendemos el turrón y somos felices. Vamos a ver, listo, hola, hola, ¿cómo estás? Ahora sí, adelante. Espera, espera, que se saque el barbijo. Que te hagas el barbijo. Estás todo bien. Me vas a reconocer. Que te conozcan todos, pues, amiga. Ahora sí, en el chute. Ahora sí, vamos ahí. Arde, papi. Arde, papi. Pobrecho, pecho. Enamorada, miren de un tanto. Ay, amigo. ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! ¿Qué huevo? ¿Lo has aplastao? Ya, ahora sí. ¿Sigo vivo? ¿Ah? Sigo vivo. Amigo. ¿Qué? Ahorita vengo. ¿Dónde vas? Al baño. ¿Tan rápido? Sí ¿Estás mal de la próstata? Ah, la señora, la falda Para mi vida ¿Vas a bailarme sexy a mí? Ay, pues Tratas conmigo Ya, chicas Ustedes van a escoger ¿Cuál de los ganas? ¿Va a ser uno de ustedes? ¿Uno de los cuatro? ¿O somos cinco, no? No, tú no eres Sí soy No, tú eres igual que ellas Son cinco peces Cinco es cinco pecojudo No hay otro peco El camarógrafo El camarógrafo está firmando A ver, mi reina ¿Cuál de los cinco te gusta? ¿Llega a hacer eso? Para hacer música nada más Para hacer un baile El segundo ¡El segundo! ¡Ajá! ¡Eso, carajo! ¡Tiene su jale! ¡Sí! Es que no la has visto de día, peco La primera de día ¡Ah, sí! Te recomiendo Una plata Tiene decoraciones ¡Cállate! Eventista Tiene caro un 4x4 Vamos, mi reina ¿Quién? A ver, uno de los cuatro ¡Verdad! ¡Davis! El, eh, el Pepas El Yanacara O la Rodney ¡Davis! ¡Ajá! ¡Cara! Yo sí te embarazo, amiga No te preocupes, amiga Toma esa pastilla Y te sigue ¿Quién es mi reina? ¿Pepas? ¿Nero? ¿O yo? Uno de los tres Rápido ¿Ah? El Crespito, dice Maldachín ¡Eh, tu chacharoma! El Pepas Mira, se ha vuelto rojo ¿Quién? Por primera vez la que escogí Bien, su enamorado está llamándole Mi reina, ¿quién? ¿El negro o yo? ¡Rápido! ¡El negro! Entre chiquititos ¿Cómo son tamañitos? Claro, pero somos cututos Vamos a cututer ¿Ya? ¡Saque a su enamorada! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Rápido a su enamorada! Ven amor Amor, también acá, vamos a ser el hijo de Fendi Cada uno con su enamorado ¿Qué cosa? Nosotros éramos los dueños de la discoteca, ¿está bien? ¿Ya está bien? Usted era la moza y yo cobraba ¿Tú cobrabas? ¿Está bien o no? Pero acá me falta un seguridad Que se deje de estar abrazando ese joven ¡Ey! ¡Me está escapeteando! Amiga, compórtate por favor ¿Qué te pasa? ¿Es de Lima? ¿Te quiere llevar a Lima? ¿Te quiere llevar a Lima? ¡Ah! Oye, son tus tetas que miercon ¡Sube pa' arriba! Falta pecho, ve, pecho Espaldita, espaldita Espaldita, espaldita 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 Espaldita, espalda Es de seguridad, ¿no? No, hombre Oye, te voy a parecer fútbol Jugador de fútbol americano A mí que estongo Uhhh, ahora sí Oye, cada uno va a venir con su enamorada, ¿ya? A ver, vamos a ver cómo lo vamos a hacer Tú, para ser el más pintón El más piedrón Tú eras pobre Tú eras misio Y tú, tu enamorada no sabía Pero tú aparentabas siempre El hombre de la... Como lo que actuabas Así, ¿ya? Tú Vivías peor pebón ¿Ya? Tú eras acá El normal Tú tenías plata, pecho Celulares Tenías tu carro, así, ¿ya? Tú Tú tenías tu reencauchadora de llantas Como era el negrito Parabas parchando llantas Con tu enamorada Agárrate la mano, pide Y ustedes Tú hacías show infantil Y ella Y ella Era tu delina Era... ¿Ah? No, no, no Ella era la que esperaba la plata Lo que depositamos ocho mil soles Ella era Ella era la que... La que... La que te ha engañado con el carro ¡Ey, yes! Ya, una por una entra Una por una Sí Y la primera vez entra La que... Su fiesta infantil ¿Cuál fue ti? Primero entra el... El... Un ratito, un ratito Espírate Soy tu amigo, Mickey Mouse Vamos a fumar marihuana Un ratito, un ratito Vamos a fumar marihuana conmigo Ahora sí Se va a la disco Ya, primero entra La disco Nosotros estábamos esperando Mi amor, mi amor No vienen... No vienen los clientes ¿Dónde viernes harán? No vienen los clientes No vienen los clientes No vienen los clientes Algo me recuerdo ¿Qué te ha dicho? Oye, está la placa de arranque Me ha dicho Me ha dicho Dicen que están aganchando ¿Qué está aganchando? ¿Qué está aganchando? ¿Qué está aganchando? Allá, allá, aganchando Están aganchando Se dice ¡Ay, está en tsunami! ¡Eh! Ya, ahora sí Oye, tú eras en seguridad Tú estabas en la puerta, Pe Falta, Pe Falta, Pe Sus instrumentos ¡Ey! ¡Se puede decir, Pe Cosa! Ahí sí, seguridad A sobre No la ha puesto bien, Pe Y ahora sí Su, 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 su Su pistola Algo, Pe Seguridad, Pe Nuestra discoteca se llamaba La Plaza San Francisco Ya Hasta que no ha traído su pistola Ahora Ya, ya, ya Ahora sí Chamo Ya, chamo ¿Qué hacemos? ¿Vamos a comer algo? ¡Ey! Tú tienes la culpa, Pe Yo te he dicho, no hay carrera y discoteca Que te lo es una mamá, weo ¡Habla, Pe! Ahora sí Buenas tardes Eh, vamos a pasar a la discoteca Y vamos a abrir tu entrada ¿No es en seguridad? ¡Seguridad, Pe! ¿Cómo hablo? Es que es serio ¡Habla, hoy! ¡Habla! Ay, Pérez Pérez Serio 50 soles de entrada O adentro Que huevo vas a consumir Así, Pe huevo ¡Seguridad! ¡Tómate el papel! Si lo haces bien Te vas a llevar un Óscar ¡Óscar! ¿Te llamas eso ese chiste? Hay un hecho ya Un Santiago te vas a llevar 50 soles, 200 ¿No sigas a la discoteca nunca? Párate acá entonces Acá ¡Párate acá! Tú me vas a opinar a mí, ¿eh? Yo voy a hacer el... 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 Buenas tardes, señor Eh... Buenas tardes, señor Quisiéramos... Entrar a la plaza... Perdón, a la plaza... A la discoteca A la discoteca Es que está un poco decorado la plaza Como veo harta gente Pasa disculpa a la policía Quisiera saber cuánto está la entrada Quiero acá, viniendo acá con mi flaca La... Un poco atrás de ella, la de Lima La de Lima ¿Tu enamorada? Sí, mi enamorada A ver, dale un besito Dale un besito No, su boca huele a caca Ah, de ella De ella Eh... Su DNI, por favor Su DNI Sí, DNI De cada uno Es un honor de Apple Es un honor de Apple Es un honor de Apple Solo que se ve buena porque es raza madre Eh... Amigo, estoy hablando serio DNI Saca tu nombre Saca Sí Sí ¿Ves, María? Ya, pide que pide lo Yo soy nomás No, en serio No nos va a dejar entrar ¿Qué es? Ah, invisible Sí Es electrónico Ya A mí no, creo que me pida DNI Sí, DNI, por favor Justo, usted De seguridad De seguro De seguro No, ahí está de seguridad Sí Romeo América Veintiun años de edad Casado No se quisieros decir mi nombre a todos Ahí mismo Pueden pasar, seguridad, revísale Mami Revísame La más abajo, revísame Mi amigo, pase, pase, por favor Espera, que me revise Espera, tienes que pagarme Págame, que me dio ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Su viejo le está llamando Dice Ay mamá Ponte serio 50 soles, rápido 50 50 50 50 Amigo, 50 soles o... Es de Lima, es de Lima Ya, pase, pase, pase Vamos, mi amor, dame Ven para acá, mi amigo ¿Ah? Si es el micro Ya está en mi destino Pase, la segunda pareja, rápido La segunda pareja Ahora sí Al costado, por favor, para limpiar el desvame Buenas tardes ¿Cuánto está en la entrada? Estamos de noche, huevo De la noche ¿Cuánto está en la entrada? A la entrada, para ustedes Mil dólares cada uno ¿Tarjetas recibe? ¿Tarjeta? No, no, no ¿Tarjeta? Ya, ya, ya Sí, sí, sí Solo tengo tarjeta Tarjeta de visto Sé tarjeta, sé tarjeta Más atrás, más atrás Un poco de seguridad Ábrete, huevo Están firmando ¿Cuál pasa tarjeta? Sí, sí Pasa tarjeta Pasa ¿Tienes algo para tomar? Tenemos pisco Tenemos también, este... Ron Tenemos whisky Tenemos también el whisky platino ¿Cuál quieres? Whisky Whisky 800 dólares en la botella Tarjeta Tarjeta Ay, mi amor ¿Puedes pasar tú la tarjeta? ¿Piqueos tienes? Eh, piqueos Sí, sí También hay piqueos La tarjeta ¡Tamera! ¡Cigarro, cigarros! Eh, un favor ¿Puedes pedir uno solo todo? ¡Cigarro, cigarros! Rápido, rápido Cigarro Cigarro también Agua Tarjeta Chicle, chicle, chicle ¿Algo más quieres? Nada más Nada más Mi propina, por si acaso Revísale, por favor Revísale Revísale, revísale Ya Muy bien Pasa, pasa Falta que te revisen a ti Revísale ¡Revízate! No te preocupes ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¡El que sigue! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Qué tan rabioso! ¡Qué tan rabioso! ¡Buenos noches! A ver, la entradita ¿Qué es la entradita? ¡No, que no me hagas! Tenemos cevichito La entradita y el menú es Arroz con pueblo La abrocha La abrocha La abrocha La abrocha A ver, la abrocha ¡Dígame, dígame! Venga La entrada está 2 mil dólares cada uno Zona B El box está 4 mil dólares ¿Cuál quieres? Más atrás El box está bien Si tú tienes plata ¿4.000 dólares en efectivo o tarjeta también quieres? Rápido, rápido. ¡Púrate, amiga! ¿Tarjeta también? Pasa, amigo. Amigo, tarjeta hemos dicho. No del burro. Ya pasa, amigo. ¿Qué vas a tomar? Pregunta a tu enamorada. ¿Qué quieres tomar? Amiga, tenemos ron. Tenemos etiqueta negra. Etiqueta negra. Ya, 8.000 dólares. No, no, acá tienen que pagar. Ya está. Amor, haz algo. Acá me agarran todos. Ya, pase, pase. Revísale, revísale. ¿Tú tienes tarjeta ahora? Normal. Puede pasar, puede pasar. El que sigue, por favor. El que sigue, por favor. Estaban bailando, pero. Estaban bailando. Amor, vamos a ir a la discoteca. Vamos a ir a la discoteca. Vamos a ir a la discoteca. Buenas noches, amigo. Fuchón de payasos, más tarde. No, pe, mío. Respeta, pe. Esto viene a bailar, pe. ¿Qué te pasa? La hora loca andina, más tarde comienza, amigo. No, pero voy a entrar, amigo. ¿Vas a entrar? ¿Vas a entrar? Quiero entrar, amigo. Zona Popular está 100 dólares. La entrada. General. Ya. Vox está 4.000 dólares. Vox. Que va del Perea. No sabes qué es un Vox. Vox es cuando tú vas y vas a alquilar para ti solo, ya. Una zona exclusiva para ustedes. Eh, al lado del baño. Ah. Bueno, al lado del baño, este, 50 soles. 50 soles. Sí. ¿Nada menos? Relájate, mío. No, no, no. No, no, no. Esto es un plato, pe. Pensa, pe. Estoy con dos soles. Pensa, pe. No, no. Allá te reconocí, amigo. Ah, ya. Tú eres el que trabaja en San Francisco, ¿no? Sí, pero... Tú eres mi primo, pe. Ya, ya, amigo. Relájame un poquito. Ya, te voy a dejar. 48. A mí no, pero te puedo dar dos soles primero. Te hay unos 40. Tú dirás, este, en el baño y cancelamos, ya sabes. ¿Al baño? Al baño y cancelamos. ¿Te puedes sacrificar? ¿Me puedes prestar ahí 48 soles? Préstame. Es que entre y tarjeta no recibe, dice. Préstame. Ya, amigo. Cóbrate. ¿Algo para tomar? Tenemos whisky. Está 4.000 dólares la botella. Tenemos etiqueta negra. Está 8.000 dólares. Ya. Y también tenemos ron, que está a 1.000 dólares. Amigo. ¿Qué? Vemos de aquí. ¿Y pichi? ¿No habrá? Pichi. Sí. Es que con la orina, bota la cola ahí. ¿Cómo sabes, no? Porque tiene la jara. Amigo, este, la jara, pichi. Ya. 80 soles. ¿Y con hielito? Con hielo. 100. 100. 100. ¿Y fermentado? Todo. Todo. ¿Tiene 50 soles? Es que este es perfecto, mamá. Espérame. Amigo, ¿qué? Puede entrar, ¿no? Revísale, por favor. Espérame. 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 Ven, mi amor, vas a atender ahora tú, ¿ya? Estaba entoneando, ¿ya? Estaba entoneando. Acá bailaremos. Primero los fichos, ¿ya? Primero los fichos. Los fichos primero, ¿ya? Vamos a ir. Vamos a ir. Ahora sí. Ahora sí. Primero, ¿viste? ¿Los que vienen en plata? Los que vienen en plata primero. ¿A qué le va a bailar a tu enamorada? No, ahí está en la casa. A la licenciadora. Ella es la que va a servirles ahorita, el pisco, el trago, todo. La mía, mi pichineto es bien. Ahorita le vamos a poner su música, amigo. Pero amigo, ¿qué vamos a hacer? Aferita, aferita. Por favor, voy a esperar. Por favor, ¿ya? Vamos a ver, ustedes tienen plata, ustedes tienen plata. Claro, pero ahorita... Ahorita le vamos a traer, ahorita le vamos a traer. Aferita, aferita. Amigo. ¿Qué está? Amigo. Aquí suena mi música. Amigo. Aquí suena mi música. Amigo. Su, 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 su etiqueta negra, por favor, su etiqueta negra. Y así en grasa. Su ron, su ron para el otro. Espera, espera. Ahora falta su piqueo, por favor. Tu ron, nomás dile que tenemos. Ahora sí, ¿está bien la música, chicos? ¿Está bien la música? ¿Está bien la música? Amigo. ¿Qué cosa? Mi música, mierda. Ya, disculpa, amigo, me he equivocado. Ahora sí. ¡Aquí, hermano, vato, que vamos a dar mi mierda! ¡Aquí, hermano! ¡Aquí, hermano! ¡Aquí, hermano! ¡Aquí, hermano! ¡Aquí, hermano! Y ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora, por favor, que baile. Ahora sí, su música, su música. Sheldra... Ahora sí. No, 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 no... ¡Ahí está la música, amigo! Para que bailes, para que bailen ellos también, por favor. Ustedes están paraditos, que bailen también ellos. Ahí está tu musiquita, ahí está tu musiquita, por favor. ¡Aquí la salen! Lo voy a hacer el hueco mi parrante. Adiós tía tropéptica. Adiós tía, San Guerra. Mucho, 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 mucho. Amigo. Cholo, júntense. Te pago por 49 soles. Un poquito, júntense. Ponme una musiquita más moderna. Ya voy, ya voy. Se habían huasqueado todos, ¿ah? Estaban borrachos, todos borrachos, ¿ah? Oye, amigo. ¿Qué cosa? Y mi pichi. Amigo. Espera, espera. Pa' urinar, ya. Amigo, te he dicho mi pichi con hielito. Tú me aseguraste. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para que te lleguen más, más videos. Todos los domingos subimos todos los videos y un mate de risa. Suscríbete, mis amiguitos.